Hola YouTube, mi negocio es que mañana el álbum de las reuniones llegó y también se va a llamar. Solo preguntar y ya, déjame hablar con mis comentarios. Por favor YouTube, por favor, tome like, su que es persona. Su que es chico, su que es YouTube, su que es. Bueno YouTube, te veo mañana, bye.